Hoy, 8 de abril, se cumplen 13 años del asesinato del Cámara de Telecinco José Couso, que se encontraba cubriendo la guerra de Irak. 13 años en los que aún no se ha hecho justicia ni a él ni a las otras dos víctimas del fatídico ataque del ejército norteamericano al Hotel Palestina, desde donde la prensa cubría la caída de Bagdad. La causa quedó archivada en la Audiencia Nacional tras la reforma aprobada por el Partido Popular en 2014, que ponía fin a la llamada Justicia Universal, aunque la familia de Couso presentó un recurso de casación ante el Supremo y no descarta terminar acudiendo a Estrasburgo. Este domingo al mediodía, la Asociación de Hermanos, Amigos y Compañeros del Cámara de Telecinco se concentrará un año más frente a la Embajada de Estados Unidos para exigir justicia.